Bueno, gracias Marcia, gracias Lidana. Bueno, no sé qué hacer. ¿Qué podemos hacer con este micrófono? Bastante erótico y con un bello niño, niño, que nos rodea. Vamos a leer uno de los textos que gratamente salió en las 12. Y agradecida por eso. Así que, ahí vamos. Vamos a hacer un ratito. Esto... Ahí va. De paso nos vamos acomodando. Despacito. Fuerte. Ahí va. Sí. 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 Ay, qué lindo. Sí. Acabé cinco veces y me volví charantata. Mis medias las veo al revés. Y vuelves a mirar. Tomás la silla, la ubicás sutilmente y te tomás los dedos. Un gris, maya, maya, por los bordes de mi chasca. Y te humedecés los labios. ¿Por qué abunda y brilla corizo pronta? Suavemente. Y me deslizo por tus risas. Sonrío y te volteo. Soy marrón, agrave, obtuza, arriba y abajo, debajo de la mesa. Sexuada. Claro que soy sexuada. Praticás, tomó tus brazos, esas que alguna vez señalaron desmedidamente, la negra villera con urbana, la negra villera con urbana, índiga, boliviana, campesina. Sí, la negra con urbana villera, índiga, campesina. Como la cosa oscura, tenebrosa, calladita. Sí, fascismo. Sí, eso es fascismo. Esos mismos dedos desmedidos que en todas partes sospechan y en tu privilegio de clase, porque sí las hay, te hacen importante. Hay y, aunque ferviente y estremecida, tus venas empañadas, buscas saborear mi china y otras majestuales. Y eso, eso es calentura, calentura. Te desacomodo y me desubico sin detalles y entre el frote y frote a tu pregunta oblicua me rasgueo. Claro que me rasgueo, sé que te gusta, eso lo sé. Pues, duda de tu existencia, convierte en simular toda experiencia, sentir, aposentí, porque eso también lo sientes tú, vos, diapaz. Recuerda que no somas palomas, pues no, no hay paz ni guerra, ¿por qué luchar? Yo puedo amar, incluso clavarte un orán, toda natural, si dejas de naturalizar. Y eso es, salparte, salparte, desmedida lente. Acabaste y acabaste, sí, acabás de ponerte en penitencia. Es fácil para vos desvariarme, declarás. Tus planos gestuales estaban llegando a estremecer mi sudor. Te gusta mi olor y yo quiero tu calor. Cuando tiempo, cuánto tiempo, esa espina teórica permanecerá invadiendo tu cuerpo y ese ojo chueco, si ese ojo chueco, si solo mojas estos labios, pues no es respeto por mi chasca oscura, sino quedarse su maceda acabada. Esa es beneficiencia, eso es beneficiencia. Me volteás y chorreás por los márgenes ocultos de tu bogota fantasía. Rompe tus rezos ovarios, rompe tus rezos ovarios. Subo caminando por tus muslos. Entiendo que nace una diferencia. Entiendo que perdurará en toda mi existencia. Entiendo que porte cobrizo, que porte marrona. Entiendo mi apellido milenario sobrevivirá y tal vez sea más fácil. Negarme, blanquearme, abandonarme. Vergüenza, vergüenza. Qué bello, qué bello. Entiendo tus modestias cuando hurgas mi trasfondo. Tu ansia sediente, sedienta de trastocar. Entiendo esa belleza, cobrisa, coloruana, migrante, indígena, transfronteriza. Sentimientos por entendimiento. Toquetías debajo del aguayu, queriendo confeccionar saberes, pues herirás por la pachamama. No hay deidad ni cosmovisión que te permita llegar a entenderme. No hay comprensión asimilarle que te permita comprenderme. No hay verduras ni sopas que alimenten buenos términos. Igual más vale pensarse en esa experiencia, pues no la hay. Eso es diferencia, eso es diferencia, sépanlo. Bajás por los niños, te engoteas hasta chuparlas. Una a una penetrabas con tu saliva. Lujuriosa manera de penetrar y envolverme en tu cuello. Sujeto con mis piernas, te miro y hacía tiempo que no brillaba tu semblante. Suelta, suelta. Hacía tiempo que no brillaba ese semblante. Dulce, parada, te sujetas en mis ispullos y no paras como espiral. Paraléas que solo en las veredas, solo en las veredas manteras, en los rincones hospitales, detrás de planes y banderas, ves más marrón, ves más cobrizo. Ves más marrón y más cobrizo detrás de las banderas y de las manteras. Suelto tu pelo, adoro cuando suelto tu pelo. Tal vez bohemio, vemencia, pues esas utas, ¿quiénes las construyeron? ¿Quién colocó la ventana de tu cuarto rosa? ¿Quién se queda limpiando para que reproduzcas los saberes? ¿A quién buscás agitadamente, no? ¿A quién buscás cuando tu cabeza da vueltas y agitas al encontrarme? ¿A quién todo el tiempo ninguneas? ¿A quién de alguna manera buscás, la ubicás? Pues, ubicate. ¿Otra? ¿Otra? ¿Cuál es la última? La que más te gusta. Bueno, no sé. Yo ahí veo que se están acomodando. Bueno, dale. Vamos por otra. Otra más copadísima. Más cortita, más larga. Esta me gusta. Con el niñe. Sí, mañana va a haber de todo. Bueno, esta cortita es. Charantatas y eufóricas. Esa ya la había venido. Oh, sus dedos palpitan, revolotean y cada cinco palabras tocan mi rodilla. Toda vez que te balanceás hacia mi hombro izquierdo. En una especie de carrera se acercan a esa esquina. Detrás dibujas una bárbara que sea oblicua. Se posan y de rato sin necesidad tus manos despegan y vuelan. Sobre un aterrizaje forzoso hace que esa muñeca no sea fanjarrona. Se ubica en el trasfondo de mi concha. Te olvidás de toda censura. Me susurras un suspiro improvisado. Y me adentro por los costados de tu laca pispi. Ella sale a escena, dibuja esa hoja perfecta. Y mi jugo se merece en todo aquello que es en tu estudia. Piernas inquietas colondrinas. Busca que no mides tantito de ese escondite. Hasta Charantata en la salla tocadora. Y todo. ¡Gracias!